La pregunta es qué hacen aquellos que no tienen un techo, ¿no? Cómo hacen para resguardarse y cuál es el trabajo de aquellos que también están en función de eso, Marina. Bueno, por supuesto, las temperaturas son muy bajas, entonces desde el municipio, desde la provincia, lo que hicieron fue activar lo que es el operativo invierno en pleno otoño. En este momento nos encontramos en uno de los refugios, el refugio Grandoli, que lo que hacen es asistir a las personas en situación de calle, pero para más información vamos a hablar con Gabriel Pereira, que es subsecretario de Abordaje Integral. Gabriel, bueno, contamos un poquito sobre el lugar en el que estamos en este momento. Bueno, ante todo, buenos días y gracias por la visita. Bueno, este es un espacio que desde el municipio inauguramos desde el 6 de mayo, previendo una ampliación de plazas disponibles que ya veníamos teniendo desde los refugios municipales. Y bueno, a partir de eso y entendiendo que el operativo invierno requiere una ampliación de plaza, porque siempre hay una demanda mayor, estamos inaugurando este espacio que ya transita por su segunda semana y donde todas las personas en situación de calle que lo deseen y estén en condiciones de poder permanecer durante la noche, pueden asistir. Y quiero que me cuentes un poquito, mientras lo vamos recorriendo, porque todavía hay personas que pasaron la noche, en la noche de ayer, con estas temperaturas tan bajas. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la demanda hoy en día? ¿Hay lugar? Hoy, bueno, ahora están desayunando y ya dentro de un ratito ya hacen el egreso y los que quieran volver, ingresan, vuelven a ingresar a las 7 de la tarde y a partir de eso, después tienen que cumplir, por lo menos, la asistencia perfecta, porque de lo contrario, si no avisan que van a faltar, ese lugar se le da a otra persona que esté en condiciones y esté solicitando el alojamiento. Hoy tenemos una cantidad de plazas disponibles acá de 50 camas y anoche pernoctaron alrededor de 28. Por ende, hay lugar para más personas. Alguien que ve a una persona en situación de calle, que podría estar pasando la noche en un refugio como este, ¿cómo tienen que hacer? ¿A dónde hay que llamar? Tenemos tres vías. Una es el sistema 147, que reporta a los equipos de operadores de calle que se acercan a visualizar la situación y a partir de eso determinan si pueden ingresar a cualquiera de los refugios. El otro es el sistema de Munibot, es 544-0147, o si no, la página de la municipalidad, rosario.go.ar. Hay una pestaña que dice persona en situación de calle y se pueden informar en ese marco. Déjame aclarar que para nosotros es muy importante cualquiera de las tres vías. Muchas veces la gente piensa que ante el llamado los operadores no van. Pero ¿qué pasa? A veces es muy difícil en una primera intervención que la persona quiera asistir al refugio. Entonces los operadores tienen que ir una o dos o tres veces hasta que en algunas situaciones se lo convence para permanecer. Eso déjame reclamarlo porque hay veces por ahí que la gente piensa que llaman el 147 y no se llega. Se llega en cada una de las oportunidades que se hace en el llamado. Gabriel, por lo que vemos, bueno, como lo decías, te está escuchando, Luciano, el conductor de Buente. Eso le quería consultar. ¿Cómo le va, Gabriel? Mucho gusto. Buenos días. Buena mañana. Muchos días. Recién usted manifestaba una situación que se da muy a menudo. Hay muchas personas en situación de calle que por allí pernoctan en la puerta de un edificio, en una esquina particular, que no se quieren ir. ¿Cómo se da en ese trato para con la persona en situación de calle? ¿Cómo interviene el municipio para tratar, bueno, de una u otra manera hacerle entender a esta persona en situación de calle que es hasta riesgoso para su vida estar a la intemperie? Y es una situación compleja porque nosotros apelamos al ordenamiento del espacio público, pero desde una mirada inclusiva, desde una mirada de intentar convencer a la persona que, bueno, que más con estas temperaturas el mejor espacio es un refugio, pero muchas veces la persona define no asistir y en eso si no hay una conflictividad que, digo, que afecte a terceros o que genere algún tipo de contravención dentro del propio sector donde está pernoctando, la persona puede definir no asistir. Entonces ahí lo que se va intentando es apelar al convencimiento, por eso muchas veces los operadores van hasta dos o tres veces tratando de convencer a la persona de que es el mejor lugar, pero lógicamente prima también la definición de esa persona si quiere o no quiere asistir. Tenemos muchos casos donde las personas no quieren dejar su lugar por distintas circunstancias, porque es un espacio donde recorren, transitan diariamente, donde de alguna forma también hay vecinos que le brindan algún tipo de contención o algún tipo de ayuda, entonces prefieren encontrarse en ese espacio. Y hay personas también que permanecen a la noche, pero también hay tránsito de personas en calle y que vuelven a la noche a un espacio seguro. Mirá, Luciano, Gisela, les propongo charlar también con ellos, que hoy en día están desayunando. A ver, acá no quiero interrumpir, perdón, puedo interrumpir igual, no quiero, pero lo voy a hacer, onda, ¿cómo les va? ¿Cómo están acá desayunando? ¿Cómo pasaron la noche? La pasamos bien, es importante estar acá, la calle está difícil para mucha gente, ¿no? Ojalá que siga este proyecto que es muy importante para la gente de acá, de Rosario, o para la gente que está en situación de calle. Las personas que están en situación de calle, a veces es muy difícil que se enteren de estos lugares o que sepan de qué se trata, ¿qué le podemos decir desde acá? Y le podemos decir muchas cosas, que si tienen fe y que vengan al refugio, importante, porque en la calle te pueden morir en dos segundos por el frío, por muchas cosas, ¿no? Y ahora estamos tomando algo calentito. Sí, y hablando con la gente, bueno. ¿Empezando bien el día? Sí, hoy es 15. Vamos a seguir preguntando por acá. Por ejemplo, que siguen desayunando, que comenzaron los días de tempranito. ¿Les gusta el lugar? Por supuesto, sí. Un alivio fue un... Era terrible la calle. Terrible. Y lo es ahora, en la actualidad lo es. Complicadísimo. Así que bueno, acá tenemos un lugar calentito, tomar algo acá antes de irse, y poder ir a trabajar, poder hacer algo. Desde la calle no se puede hacer nada. ¿Cómo fue el momento en que decidió venir? ¿Recibió alguna ayuda? ¿Alguien le sugirió? Me comentaron del lugar. Y después, bueno, cuando lo conocí, por primera vez, espectacular. Parte de la atención es bárbara, la limpieza, el orden, la comida. Ningún problema. ¿Qué comieron anoche? Anoche, una ensalada de cebolla, zanahoria, una tarta. A ver, acá, ¿fue vegetariano anoche el menú? Una tarta de calabaza, muy buena horneada, y una ensalada de zanahoria con choclo, con todos los aderezos, muy buena. Aparte, los cocineros se portan de 10. A la mañana, sé que tenemos una chica que hace el desayuno. Apenas llegás, también tenés la merienda, una atención terrible. Yo es la primera vez que vengo, y no pensaba que era muy buena la atención. No venía de hace el año pasado, que están atrás mío, queriéndome sacar de las calles, y no dejarme a mí por ahí, o que voy a venir a este lugar. ¿Y ahora cambió de opinión? Cambié totalmente de opinión. Hoy, esta noche, estoy acá. Así que a las 7 de la tarde, ya estoy acá. Ahora, es muy importante esto que está diciendo usted, porque hay un montón de personas que piensan como usted pensaba, esto de no, no, ir al refugio no va a ser mejor que el lugar en donde estoy ahora. Sí, además de ver qué gente hay, no quiero aguantar a nadie, uno piensa eso, pero no. Realmente, si un familiar está viendo, o un familiar tiene un muchacho en la calle, lo aliento a que lo vaya a buscar, y le recomiendo este lugar, que es muy bueno. Y la atención debe ser la misma en otro lugar, así que muchas gracias por todo. Gracias a usted. Marina. Vamos a ver, los chicos, acá. De hecho, como hablaba el señor... Para que teníamos otro testimonio acá. Hola, buen día. Buen día. Buen día, ¿qué nombre? Víctor. Víctor. De hecho, yo pensaba como el señor, inclusive, de estar mejor en la calle antes de venir, porque, como él decía, no sabía qué grupo de gente había, no sabía cómo me podía llegar a ir. Y la verdad, hoy es el segundo día que estoy, y la verdad que no me quiero ir. Más me enteré que en el verano también funciona, así que, de hecho, pienso quedarme todo el año. Ahora, ¿a partir de ahora, la asistencia perfecta? Sí, totalmente, totalmente. La verdad que es una atención impresionante, la comida es muy buena, te podés bañar, podés tomar un desayuno. Eso quiero conocer, quiero conocer un poco la cocina, pero ahora está cerrada la cocina. Sí, creo que sí, solamente está el desayuno. Hoy solamente el desayuno, pero a ver, en hora de mediodía, los chicos, mientras algunos leen, sí, te escucho, Gisela. No, si por ahí a Gabriel le podés consultar, ¿qué pasa con las mujeres y con las familias? Porque también hay gente que vive en situación de calle, lo que vemos acá, que son todos hombres, ¿no? Pero, en ese sentido, cuando hay una mujer, o cuando hay una familia, ¿de qué manera se los contiene? ¿Está previsto también en alguno de estos espacios, que tengan este tipo de asistencia? Sí, ahí es una situación más compleja, porque, primero, si son mujeres solas con niños, tenemos el espacio de Cáritas, que es otro espacio exclusivamente para mujeres mayores de 18 años con niños. Si es un caso de familias, ahí ya buscamos mecanismos alternativos de alejamiento, que no son precisamente los refugios, pero es la situación más compleja, y en una tercera instancia, cuando, de alguna forma, están de acuerdo los convivientes, muchas veces ha pasado que el varón va al refugio, y la mujer con los chicos va a Cáritas, pero se extrema un poco la complejidad para el alojamiento, eso no es realidad. Gabriel... Como nosotros estamos viendo, este lugar en particular no es mixto, es solo hombres, pero hay lugares para mujeres y los más chiquitos. Exactamente, este... Perdón. Sí. No, le quería consultar si se ha incrementado con relación al año pasado la asistencia en refugios. Hasta el momento, hasta el momento, las plazas disponibles y ocupadas, más o menos, son similares a esta época del año pasado. Claro. Pero nosotros sí venimos monitoreando, y a través del sistema de atención espontánea que tenemos la Secretaría de Desarrollo Humano, un incremento en personas que se acercan a la Secretaría para una entrevista en pantalla, para ver la posibilidad de un espacio de alojamiento o algún tipo de solución al tema de la situación de calle. Yo quiero remarcar que para nosotros en este nuevo abordaje la situación de calle es un emergente más que nosotros entendemos de un proceso de indigencia que muchas personas tienen y donde también están afectados en algunas cosas por consumo problemático, en algunos casos también por problemas de salud mental. Entonces, el abordaje requiere una intervención integral más allá del alojamiento. Por eso también nosotros disponemos en los refugios, en esta semana ya se va a inaugurar un espacio de centro de día. Entonces, cuando los que definen es permanecer un tiempo más, un rato más de 8 y media a 11 de la mañana, hacen un espacio de retrabajo en los centros de día con operadores y profesionales. En el caso del refugio Felipe Moré, con gente de la asociación Vínculos, donde les permite retrabajar cada una de sus situaciones, su padecimiento, sus cuestiones subjetivas, y darle la posibilidad de alguna forma ir trabajando con ellos para que puedan encontrar un proceso nuevo de autonomía que les permita desistir de tener que estar en la calle o estar en un refugio. Claro, claro. Bueno, Marina, ¿qué te queda? ¿La recorrida o la cocina quedará para la noche? Sí. ¿Ya habrá menú para esta noche? No sabemos si hay menú, pero vamos a preguntar. A ver. Porque esto, tengamos en cuenta que hace ya recién dos semanas que está funcionando. La cocina en este momento está cerrada. A ver, las chicas, buen día. ¿Cómo les va? La cocina ahora está cerrada, me imagino, ¿no? Porque estamos... Sí, estamos romando todavía. ¿Esta noche ya hay menú? Sí, ya hay. Hay tortilla de papa con ensalada de lechuzo y tomate. Bien, o sea que quienes tengan asistencia perfecta, quienes vengan esta noche, una tortilla, ¿qué tal? ¿Cómo te gusta? Eh... ¿Para esta noche? ¿Para esta noche? No, esta noche hay espagueti, me parece, ¿o no? Tortilla. Bueno, me encanta, me encanta. Le encanta igual. Porque cuando venga, vengo del trabajo, así que voy a venir con un hambre bárbaro, así. Con un hambre. Unos de espagueti podemos hacer el próximo día. La próxima, la próxima. La próxima hacemos unos de espagueti. Esta es la cocina que está en pleno armado. Bien, bien, bien. El desayuno, y para cerrar, si les parece, si se aduciona o Gabriel, te agradecemos muchísimo. Nosotros vemos las instalaciones, las mesas con las sillas y también una zona en donde lo que hacen es poner diferentes libros para que un poco de recreación mientras desayunan, antes de ir a dormir, mientras se despiertan. Y este es el lugar donde se encuentran todas las camas, que todavía hay muchas plazas disponibles para que los rosarinos se acerquen. Clarísimo, el panorama y detrás de muchas personas en situación de calle existen historias. Fíjense ustedes que le dan el desayuno y se tienen que ir. Exacto, trabajar. Se tienen que ir a trabajar. En su gran mayoría, muchos de ellos, empleo formal, en su gran mayoría, para no decir todos, muchos que cirujean, que cartonean en la calle y que, bueno, les toca pasar la noche ante estas bajas temperaturas en este tipo de refugios. Gracias, Marina.